Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Edición Reloaded Así es, y pues en teoría lo dejamos por acá, si mal no recuerdo A punto de entrar al gimnasio después de tremenda paliza que nos dio el líder Mino Y pues, no sé si se acuerdan de Flor y el Cherubi que capturé al final del capítulo anterior y pues lo subí al nivel 13 Ya tiene drenadoras, así que pues yo espero que podamos de una vez por todas vencer a Mino y poder seguir avanzando Vamos a curar, no estoy seguro si necesitan curar o no, pero bueno Recuerden a todos, Pokémon Edición Reloaded se sube martes y jueves En la noche hora colombiana entonces, para que estén atentos ¿Ves a guardar el juego? Sí Has guardado la partida, muy bien Vamos ya, a ver si podemos contraer Tengo en mi equipo, de primera a Assassin Sajo Porque creo que los voladores son malos contra el tipo Roca Después a Pikachu, Flory y Chad Entonces vamos, vamos ya Mino, ahora sí, prepárate Líder Mino Saludos, encantado de conocerte Yo soy Mino, líder del gimnasio de Ciudades Pika Todos mis Pokémon son de tipo Roca Como ya debes saber, para poder entrar en la liga Pokémon, debes ganar las 8 medallas oficiales de la región Star Si consigues vencerme, obtendrás la medalla Pedrusco Empecemos Con el típico Geodude Que solo vamos a hacer varios ataques arena Que funcionan muy bien Bueno, me quitan a mí la visibilidad también, pero el... Igual No, 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 no Vamos Vamos Pinche Jota esta maldita desgraciada Vamos Tú puedes Tú puedes sin Sajo Oh, sin Sajo No, pues ya sé que te van a matar así Brutality Vamos Tengo un poquito de tos Voy a ahogar Me estoy ahogando No, no puede ser Bueno, no tenía muchas esperanzas en Cinsajo realmente Lo bueno es que, gracias Ah, joder Vamos, vamos, vamos Pero, este maldito Geodude es una puta piedra Y aún así se mueve más que yo Ay Vete a que te den por atrás A ver, yo simplemente voy a estar ahí Ya que fallas todo Vean Dormí no hay problema Cuando quieras Vean Ah, esto es lo cansan de este juego realmente un poco Que te empiezas a empezar rápido Toma, 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 envenenate 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 Toma No, pinche maldita zorra asquerosa No, puede ser Ya me mató Lim, ¿dónde estás? Ah, bueno A ver Estoy a doble envenenar No Es que se mueve mucho Asqueroso Ajá, muy bien Ganamos Ahora tenemos a Cránidos Vamos, Flory Haz algo Vamos, querido Flory No te rindas Ven Ven, ven, ven No Pinche maldita zorra Bien hecho No, pero Ay, ¿por qué no? Te Te infectas Maldito Maldito Vamos Y es que No sé O sea Sinceramente Este líder Ya me está Sacando De mis casillas Sinceramente Ya me estoy Empezando a Estresar Y aparte Que Flory Como que es El pinche Pokémon Más malo De todo Pokémon Y eso es decir Mucho Magikarp Vamos Tú puedes Flory Tú puedes Envenenalo Infectalo Haz algo O sea No es por nada Pero si Gran parte De No Y lo peor Es que ninguna Le da O sea ¿Qué onda? Ya Por fin Ahora Dame 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 Todo el power O sea Dame toda energía Te la estoy robando Bitch Vamos O sea Si tan solo Flory Aprendiera Mejores ataques Tipo Planta Yo que sé Ciclón Hoja mágica Whatever Así Pero Hoja mágica Que es el Único Medianamente Bueno Lo aprenden Vamos 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 Muérete 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 No tú no Flory Dijo El cráneo Vamos Vamos Esta A pocos peces A pocos peces No mierda Maldito O sea De seguro No creo Poder ganarle Ay Y para Este pinche Bueno Al menos Ya estamos Llegando Más lejos Uy Y este Ah Utiliza absorber Con razón Yo si decía Que está haciendo Esta jota Maldito Vamos Chad Tú puedes Tú puedes Nene Pensándolo Bien Si me llegan A matar Que hay Una gran Posibilidad Voy a Dejar A Flory Contra este Y mientras Tanto Pues utilizo A Chad Y a todos Los demás Ya que Contra este Pues Drenador Hace el Doble Efectivo Pinche Kabuto Bueno El problema Es que Ay No sé Cuál es más Y ya No tengo Más Pokémon No me ponen A Prestelier De gimnasio Me está dando Me está estresando Maldito Desgraciado Asqueroso Ah Con qué No Ya estoy Más Muerto Más Reprito Que Quien Sabe Es que Joder O sea No es Para Esto Ya Desde Algún Punto Se Empieza A Estresar Vamos Hoy Por Mis Dios Mío O sea Por lo Que Se Acabo Con Mino A ver De una Es por Todas De A ver Me escogió Lucario Pero No Me fui Por el Pinche Y vi No mentiras Chat Es que Te amo Ahora Ahora Sabes Que Mino Utiliza Restaurar Todo Revivir Yo que Sé Súper Chingada Tu Madre Lo Sabía Lo Sabías Que Es un Hijo Puta Ni El Más Tremendo ¿Qué Hago? Me voy a poner A llorar ¿Qué Hago? ¿Qué Hago? ¿Qué Hago? Pokémon Flory Mover Voy a dejar De últimas A Flory Al Menos Que Cada Uno Acabara Con Uno Pero No Mis Pokémon Parece Que Son Los Más Cacas De Este Universo Salud 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 El gimnasio De Ciudad Espica Bla 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 No Dale Cinco kilos De chorizo Es lo que Tienes Vamos No Por favor Gran Arceus Ayúdame A ganarle A este Desgraciado De Mí No Por favor Vamos Bueno También Es que Una semana Sin jugar Ya Más o Menos Ya Uno Los dedos Se le Cansan A ver Vamos Sin sajo Tú eres Mucho mejor Que este Y ahí Ahí lo vas A demostrar Bien hecho Pero es que Joder Me quita De a Diez Como no Quiero Como no Quiere Que no Quiere Estar Mejor Que yo Vamos Vamos Sin sajo Tú puedes Tú puedes Que es Solo un Puto Geodude Es una Piedra Y tú eres Un Pajar Y Eres El Sin sa Hation No Ya me va a matar Este Jopucha Ve Maldito Maldito Desgraciado Inmundo Pendejo Maldito Vamos Pikachu Confía en ti Yo creo 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 En Pikachu En serio Debí haberme escogido Al maldito Lujario Pero Pero no Me va a quedar No Mis Pokémon Son un asco Van ganas De vomitarles Encima Se ve Se ve Vamos chat Tú eres Mi última Chat Esperanza Vamos Pinchi Vamos Querido Chau No me hagas esto Acaba con una Roca Que te cuesta Acabar con una Maldita Piedra Bien 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 Estoy mejorando Estoy mejorando De a poco Y esta puta Asquerosa Desgraciada De Mino Utilizando sus Revivires Y todo Y sabiendo que Coge y cuando uno Pierde le quita la mitad Del dinero En serio Se pasa Que Mino Te gusta De Quitarle el dinero A la gente Te gusta Hacer bullying Te odio Odio a mi equipo Pokémon Ya hasta aquí va La serie No me entero Vamos Yo puedo Yo creo 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 en mis Pokémon Vamos No es que En serio O sea No sé que voy a hacer Porque a este paso Voy a quedar En la puta Ruina Porque no tengo Nada Nada Suficientemente Bueno Como para Pelear Ni nada Gimnasio Tipo roca Me la sudas Artísticamente Querido Y lo peor Es que Creo que el que sigue Es tipo agua No 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 Vamos Vamos chat Vamos 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 Ah pues que Creíste que tú eras El único que podía Usar objetos Pues yo también Este Bien Ya Bien Pues tómala Pinche Que yo también Tengo objetos Vamos Tómala Muy bien hecho Ahora Cuatro Yo también cambio Ah no Sigue cránidos No Y yo para que use refuerzo No sé Estoy reforzando A nadie Joder En serio A ver Haces algo No sé Algo medianamente Aceptable Ya Es este Toma Y toma Y toma El percaso Toma Vamos Vamos Roba la energía O sea Que te vas a drenadoras Vamos Roba Roba La energía Roba Roba La energía Lo peor Es que este cráneo Yo no entiendo Me hace unos atacotes Hijo Puta Si Si Eres Un maldito Desgraciao Pues ¿Sabes qué? Pues así mínimamente Ay Oh Ah es con Z Ups Con Flory Es que en serio O sea yo no entiendo ¿Por qué ellos me hacen a mí Atacotes tan fuertes Mientras que yo solo les hago Un pinche Un pinche PS Ellos me quitan Ay quitémosle a 5 Mientras ellos me quitan a mí Hue puta Te maldigo Te maldigo todos los días De mi pinche vida Tómala Te volví a envenenar Puta de miércoles Ay Flory Eres una Escoria Maldita Si No ya Estoy más muerto Que vivo Más vivo Que muerto El 3 Vamos a sacar a chat A ver ¿Cómo te va? No Pero es que en serio O sea ¿Qué les pasa? ¿Para vencer los que Tengo que tener Pokémon nivel 80? Te odio maldito ¿Lo sabes? Si lo sabes Lo sabes Yo sé que tú lo sabes Vamos Aún puedes ganar Aún puedes ganar Vamos Vamos chat Vamos 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 nene Vamos Muy bien Chat Nivel 17 Chat intenta aprender Derribo Creo que este es mucho mejor Obviamente voy a Voy a Sí Voy a quitar Refuerzo Ataque arena Placo Voy a quitar Refuerzo El 1 Quito refuerzo Bien Vamos a ver Cómo es de Bueno este ataque Tiene pinta de ser Mucho mejor O al menos O al menos Eso parece Uy Le quitaré a 3 veces Bien Dulce chat No tengo nada Para recuperarte Nope Perro bueno Ay Tras de lecho este Vamos a intentar Sacar a Flory A ver si resiste Al menos un turno Bien 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 Este es el doble De efectivo Ya que es agua Agua yo no sé qué Ah Mierda Joti 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 Miércoles 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 Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Domingo Domingo Wow Aprendí derribo Y soy muy jodido Porque soy épico Pico 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 Mira 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 Cómo me parece Seca Mira 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 Cómo me parece Seca Y me va recuperando A puntitos Y yo también A él No No puede ser Corre 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 Piu Piu Corre 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 Piu Corre 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 Piu Piu Vamos Yo sé chat Tú puedes Tú eres el chat Vamos No 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 Cuidado chat Cuidado Cuidado No Mierda Bueno No Qué voy a hacer Detrás del hecho Me se la pasan Quitándome el dinero Bueno al menos Voy mejorando No Qué va No voy mejorando Y me gasté Mis posiones Bienvenido Bienvenido a la tienda Pokémon Qué deseo comprar Nada Tengo 0 Con 0 Con 0 Gracias al maldito Asqueroso De Mino Es que en serio Me estresa Estos son vallas ¿Qué? Aranjas Esas me sirven Esas me sirven Para curarme ¿Quieres plantar Una valla Valla Aranja Bien Y dame otra Dame otra Una valla Aranja Sip Y voy a plantar Otra valla Aranja Sip Valla 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 Aranja Bien Ahora ¿Qué hago? Piensa 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 Minuto 17 Vamos a volver a enfrentarnos contra este Guardemos Y pues roguemos a Arceus que podamos vencerlo A ver Al menos Al menos Que Geodule Y Pikachu Al menos que Sinzajo Y Pikachu Puedan vencer a Geodule Eso es lo único que yo pido No es más Si o sea Ya Y así me queda pues Más para Por ejemplo Chad Y Flory Señor Señor Arceus Ayúdame Bien Entonces Querido Sinzajo Céntrate en evitar los ataques Y en atacar Bien De a 4 Bien Bien Eso me gusta Eso me gusta Me gusta Me gusta mucho Pero es que en serio O sea Yo entiendo que es efectivo Pero te pasas de verga O sea ¿Cómo es posible que me quite? Ay no Vamos a quitarle De una vez De a 9 Y de a 10 Un pinche Pokémon Reloaded Te maldigo a ti El que hiciste este juego No mentiras Te amo Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Ven 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 9 En serio Me quitas 9 Maldito A ver La estrategia de Pikachu Bien 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 Envenenado Quien te envenena Quien te envenena Al alma Quien te envenenó Quien te envenenó Vamos 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 Bien hecho Bien hecho Pikachu Bien hecho Te amo Pikachu Te amo Uy Foco energía ¿Y eso qué es? Ah Eso sube Creo que el ataque Pikachu Usó foco energía No Pikachu No No mueras Pikachu A ver No mentiras Si quieres morir Pues muere Me hace igual Vamos Vamos Corre Corre Eso Bien Bien Ah bueno Ya Realmente no esperaba Más de ti Pikachu Ese Granidos Esta batalla Es la más épica De todas Aquí todavía No voy a sacar a Flory Flory todavía No es necesario ¿Dónde está Derribo? ¿Cuál es Derribo? Ah Derribo es Z Derribo Sí Derribo es Z Voy a centrar solo en Z Vamos Vamos Escapa 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 Bien No Bueno Le quité algo No me acuerdo No sé cuánto Tumbas rojas No la ve Ah Con razón Es que Mis Pokémon Se empiezan a mover Tan lento Bien hecho Bien hecho Bien hecho Dulce Chad Que tiene el El mineral Ebol Que yo no sé Si le hará efecto O no Pero bueno Vamos Vamos Escapas Escapate 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 Corre 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 Y ahí Bien 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 Estás bien Estás bien Nene Tengo varias Vallas Aranjas Pero Es que este Cránido Se mueve Más que una Pinche Puta En la cama En serio Me saca De quicio Vamos Si así es Contra un Pinche liar De gimnasio No me imagino La pinche Liga En serio No me la imagino Tengo miedo Pero Es que No deja Hacer Nada Pero Nada Es nada En serio Miren O sea Oh No 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 Una valla Aranja Con chat Uy 10 En serio Bueno 10 son algo Supongo Creo O espero No Pase lo que pase Cráneos Tú no Puedes Recuperar la salud No 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 Mierda Puta Mierda Entonces Vamos Flory Vamos a hacer La estrategia Veo Del Drenadoras Algún día Volverás No A ver Flory Dejas Bueno no Más bien Yo dejo De actuar Como un idiota Y esquivar Todo Mierda 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 Vamos Sería bueno En estos juegos Poder vender Pokémon Así yo vendería Algunos Para Que usted Maldito Si usted Que está pasando Usted No fuera Tan Hijo de Pucha Y me Quitará Mi plata Porque así es Usted es un ladrón Usted es un Maldito ladrón Mientras tanto Estar con Chat Así lo vamos Teniendo Y por Si Acatation Bien 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 Vamos Vamos Flory Vamos Flory Tú puedes Yo creo En ti Yo creo En Flory Vamos Vamos No 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 Bien 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 Está muy Bajito Está muy Pero muy Bajito Bien 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 Otro Otro ataque Otro ataque Más No Mierda Tómala Granidos Estoy en la reverenda Inmunda Otra vez Como siempre Contra los Malditos Pokémon De tipo Roca Y nada Ya Chat Valió Otra vez 20 kilos De chorizo Ay ¿Qué hago? No sé Qué hacer Sinceramente No En serio Créanme Que ya Me estoy Estresando A niveles Cósmicos ¿Sabes qué? Mátame Ya Mátame 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 Que es imposible Que yo te gane Con un solo chat Que estás Casi muerto Ya Me mató Felicidades Señor Dios mío Ayúdame Arceus Bueno Chicos Dejamos el capítulo Hasta hoy Estoy Estresadísimo Con este Maldito De Mino Nos vemos Recuerden Darle like Yo sé Un capítulo Lo nefasto Perdiendo Cada rato Pero Aún así Pues nada Denle like Llevenlo A sus favoritos No sé Para qué Y suscríbanse Adiós 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 Adiós